Yo no sé por qué tuve esta muerte de encontrarte ese día en mi camino ¿Y por qué fui a caer en tus brazos o a entregarte mi amor, mi cariño? Si en verdad tú no vales la pena y amores nunca se han perdido Quiera Dios que en la vida te pagues las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mano de mi olvido No hay nomás Ya te vaya, comadre Desde el escumbre que era valiente Alegre y decente De Soso y te sigo Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Gabino Barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera a frontera Un día domingo en mi pueblo Conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdería la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Gabino Barrera El novio andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola ¡Ay, no más! Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Ferriz El novio ya está en la cárcel ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy lloré Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca Nunca había llorado Ni menos 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 Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché por ti ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!